Síganme en mi Instagram, en Facebook y en Youtube, vamos con el Gameplay de hoy. Es un juego muy bueno a mi opinión, ya estamos cerquitos de llegar a los 30 subs, así que suscríbanse por favor para que lleguemos a esa gran meta. No, no, no. Bien, vamos a intentarlo, no, yo no, yo no soy de los que se rinden mucho que digan eso, así que vamos. Bien, pues ya que lo he dicho, si tú, he estado dandole más dolor a su canal. Suerte. Bien. No, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete! 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 Bueno, seguramente no lo pude acertar porque igual al parecer voy a estar más práctica Pero lo voy a intentar con otra moto quizá sea esa Esta es la moto de mi otra Voy a intentar con esta moto original Vamos a ver qué pasa Ok ¿Suscríbete? Vamos a la vez que nos quedamos aquí Vamos a la superficie Y, desde luego, vamos a la superficie Y nos quedamos aquí ¡Vamos aquí! ¡Tú, ¡suscríbete! ¡Esa es un kilometres! ¡Fmozimos! ¡Ahora sí! y y y y y y y ¡Suscríbete! ... ... ... ... ... vamos a abrir y aquí y aquí ¡Suscríbete al canal! Muchísimas gracias, hasta aquí los vamos a dejar porque igual me costó un poco así. Así que bueno, no olviden suscribirse, hacer este comentario y todo eso. Y nos vemos en el próximo video. Ok, un proyecto de más cuenta posible. Cuídense mucho. Adiós a todos. Buen mayo. Adiós.